Son las 4.30. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a analizar la reducción de cargas distribuidas. Las cargas distribuidas, aquí podemos apreciarlo en un contexto más conocido, quizás más de alguien ha estado en la nieve o más de alguien ha visto la nieve por televisión. Y cuando la nieve cae, se desarrolla su parte, entonces se va desarrollando, dejando de alguna manera una forma, pudiendo ser esta forma una recta, en caso de que esta nieve cayera en un estanque, por ejemplo, pero también puede ir generando alguna curvatura, alguna curvatura como esta que presentamos acá. Cualquier material granulométrico o un viento, un fluido, va generando curvaturas, que son curvaturas de presión. Recuerde que usted abajo tiene un techo. Ese techo tiene una pequeña sección transversal, un área, y sobre esa área está ahí actuando el peso de esta nieve. Más abajo, también una sección de área está actuando ese peso. O acá arriba, también actúa ese peso. Y ahí podríamos decir que el peso durante todo el largo de esta viga que está soportando el techo de esta casa no es homogéneo. Aquí, en la mitad, hay mayor cantidad de nieve, por ende la presión que genera en esa parte de la viga es mayor que en los extremos. Por ejemplo, en una represa, que estamos acá analizando acá abajo, vamos a ver que es así, ahí está, de alguna manera conteniendo, conteniendo todo la carga que genera, la carga que genera el agua, el agua está empujando, el agua está empujando con cierta fuerza, y el perfil de fuerza con que empuja el agua es un perfil de fuerza triangular, que abajo genera mayor fuerza que arriba. Eso lo podemos describir, se puede calcular, vemos la ecuación en la asignatura de mecánica de fluido, vamos a analizar eso, pero en sí, esta viga está resistiendo con esa carga distribuida, no es una carga puntual, por ejemplo, este ejecutivo que está ahí, genera una carga puntual hacia abajo, este viejito que está sentado ahí, genera una carga puntual hacia abajo, una carga puntual hacia abajo, una carga puntual hacia abajo, la silla, una pequeña carga puntual hacia abajo, son cargas puntuales, pero, y la losa, y la losa que está sosteniendo a estas personas, ¿y quién sostiene esta losa? Bueno, hay una viga de acero, que sostiene esta losa, y esta viga de acero está apoyada aquí en un pilar, soportando estas cargas puntuales del peso de estos trabajadores, pero también está soportando cargas distribuidas, que en este caso sería el peso de la losa, también podría ser en medida que estemos analizando el peso propio de la viga, la viga tiene un peso propio, y se genera esta carga hacia abajo, entonces, tenemos que conocer que esta carga que está actuando aquí, actúa en un punto específico de su viga, por ejemplo, aquí yo tengo un rectángulo, un rectángulo, tengo un rectángulo, ¿dónde se encuentra el centroide de un rectángulo? Ahí se encuentra el centroide, justamente, en la intersección, en la intersección de las diagonales, y aquí yo puedo decir entonces que el centroide de esta carga distribuida rectangular se encuentra justo en la mitad, al estar en la mitad, muchachos, puedo decir que se comparte tanto para RA como RB, mitad y mitad, porque está en la mitad, por ejemplo, si nosotros decimos, mire, desarrolla este ejercicio y no considera el peso de las vigas, vaya, pero si nos dicen, considera el peso de la viga, ¿dónde usted dejaría el peso de esta viga? Profesor, yo la dejaría en la mitad, porque es una viga que es homogénea, no tiene irregularidades, por ende, estaría en la mitad. Lo mismo pasa acá. El peso propio, por ejemplo, es una carga distribuida. cuando usted va a comprar una viga, una de las cosas que usted se preocupa, es la intensidad de carga, que en muchos catálogos le hablan el peso, el peso de la viga. Está mal descrito, porque no es el peso de la viga. ¿Por qué? Le puedo decir eso, porque la unidad con que indican esto, es la siguiente unidad, que indican que es kilogramos por metro. Y aquí te dicen que el peso de esta viga es de 158 kilogramos por metro. Significa que por cada metro, esa viga va a pesar 158 kilogramos. Pero profesor, ¿ese no es la unidad de peso? Sí, porque aquí lo escriben mal normalmente. Los catálogos hablan del peso. El nombre real debe ser intensidad de carga, intensidad de peso, porque estamos dando la información de peso por una longitud. Bueno, para poder dar respuesta a esto, para dar respuesta a esto, nosotros tenemos que hacer los siguientes cambios. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, tengo que ir analizando un ejercicio que está en 3D, como acá, para poder llevarlo al 2D, y nosotros vamos a resolver los ejercicios en 2D. Ese va a ser nuestro ejercicio de certamen, por ejemplo. Ejercicio en donde vamos a aplicar el 2D. Pero para transitar del 2D, del 3D, disculpe, del 3D al 2D, tenemos que hacer algunas transformaciones, que las vamos a explicar de inmediato. Vamos a bajar acá arriba. Voy a borrar esto, ya sabemos que esto está en 3D, y quiero llegar al 2D. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a analizar los diferentes ejes que tenemos en 3D. Por ejemplo, el primer eje es el eje X. El eje X. Mire, el eje X me da una información asociada acá, al largo de nuestra viga. Al largo de la viga. Y vamos, esta plataforma que está acá abajo va a ser nuestra viga. Pudiéndose una plataforma, pudiéndose una placa, pudiéndose una viga. Yo no voy a hacer la viga, el dibujo. Por ejemplo, a lo mejor este es una viga en I. Que es así. Así es la viga. Ahí. 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 Esta viga que estoy haciendo acá, la usamos para un puente grúa. Y se va hacia allá. Ahí está su viga. Y por ahí transita el polipasto en donde está el gancho para mover, subir. Pero es una viga. También puede ser una viga rectangular, por ejemplo, que vamos a usar para un trampolín. Ahí está, una viga. Con un largo L para allá. Un largo L. Entonces, muchachos, esa es la representación de cualquier viga, de cualquier plancha, de cualquier, hasta una terraza. Esa es la representación de una terraza, por ejemplo. Donde en la terraza vamos a poner diferentes cargas, un macetero, pero también voy a poner cargas distribuidas, como por ejemplo, la cerámica, la losa, etc. Entonces, este va a ser mi eje X para la viga, a lo largo de toda la viga. Entonces, imagínense que vamos a mirar esto, vamos a mirar esto, como que aquí nosotros tenemos nuestro ojo, ese va a ser nuestro ojito, y vamos a estar mirando de este costado nuestro dibujo. Y voy a transformar esto en 3D al 2D. Entonces, ese mismo eje que dibujé reciente en el eje X, yo lo vería así en caso de que lo desarrolláramos en 2D. Lo vería de la misma manera que lo estoy indicando acá. un cambio, mi eje Y, que está asociado al ancho, está hablando ahí, está asociado al ancho de nuestra viga. En 3D yo voy a ver el ancho de la viga, en 2D yo no voy a ver el ancho de la viga. Imagínense que usted tiene una viga que sería esta. Deje ponerla en el fondo para que no se distorsione lo que estoy mostrando. Entonces, esta es nuestra viga, mi celular. En 3D yo veo aquí un espesor, veo un largo, un largo, veo un ancho, aquí, veo un ancho, aquí, un ancho, yo soy en 3D, pero cuando lo tengo que llevar al plano, como se ve la cámara al revés, me cuesta en primer lugar buscar ahí el ángulo, perfecto, ahí. ¿Qué vemos? Revisor, vemos el espesor que dijo y el largo el ancho lo ve, no, pues el ancho desapareció. El ancho acaba de desaparecer. Yo no voy a ver el ancho, pero no significa que porque no lo vea no va a existir, ni lo, ni tampoco que lo voy a eliminar así solamente. Lo voy a usar, ¿no? Y lo voy a usar para transformar algo muy importante, ¿no? Que es exactamente lo que está sobre nuestra viga. ¿Qué hay sobre la viga? Sobre nuestra viga hay lo siguiente, está esto que estoy dibujando. Eso es como una especie de rampa, si yo lo viera, si vea como una especie de rampa, pero esto es el material granular que va a caer sobre su viga, sobre su estanque. Imagínense que estamos calculando cómo va a reaccionar un estanque, la parte inferior de un estanque, en donde nosotros vamos a ir generando material, echando material. Imagínense que esto fuese una tolva, y en la tolva cae el material. El material sobre una tolva nosotros no lo vamos a usar. A visto cuando transportan los camiones tolva, el material no lo dejan nivelado en una especie de recta horizontal, sino que aparece un montón de mineral y hacia los lados bajando. Esto es exactamente lo mismo. Pero vamos a decir que para este caso de estudio que nosotros vamos a hacer en esta asignatura, el único cambio que hay con respecto a esta carga, o específicamente a la presión, que recuerden, ¿qué es la presión? Profesor, la presión es una fuerza actuando sobre un área. ¿Ya? Una fuerza actuando sobre un área. Pero esa presión va variando a medida que yo me voy hacia la L. Miren lo que pasa con la presión. Aumenta. ¿Por qué? Porque piensen que podría pensar que usted tiene un estanque. y aquí usted está botando el mineral y cae acá. Entonces se va copiando, obviamente primero se copia acá y lo que va quedando se va llevando hacia el otro costado, pero quedó más acopiado en este sector. O un fluido, un fluido también podría entregar un mayor presión en un punto de un vidrio que en otro punto. Piense en una ventana en donde usted va a ir con un secador de pelo y se va a acercar a un punto y el secador de pelo está llevando un caudal a una velocidad y eso va a generar una presión en esa parte de la ventana. pero hacia largo de la otra parte de la ventana va a ir bajando la presión hasta que en algunos puntos no va a tener nada de presión. Entonces esto es un perfil de presión actuando en su plancha en su higa. Ahora ojo yo dije que tengo que trabajar en 2D y la presión que está actuando aquí está en 3D entonces aquí nos percatamos de otro eje que es el eje propiamente tal de la presión el que iba hacia arriba y ahora tengo que cambiar esa presión porque según lo que habíamos indicado delante cuando yo vea mi viga en 2D yo voy a ver este eje este eje pero ese eje ya no lo voy a llamar P lo voy a llamar W y ¿qué es W? W es la intensidad de carga ese kilo por metro ese newton por metro esa libra por pie esa libra por pulgada ¿ya? siempre una unidad de fuerza dividido por una unidad de longitud o en algunos catálogos te va a entregar una unidad de masa dividido por una cantidad de longitud pero usted transforme siempre en una unidad de carga de peso de fuerza ¿no? y ahí viene la pregunta obviamente profesor ¿cómo transformo entonces ese P a W? mire ahí tengo W aquí tengo P en función de la presión con respecto a la X que va cambiando aquí tengo W igual a la W que es mi función con respecto a X porque también va a ir variando con respecto a X si la presión variaba con respecto a X obvio que la intensidad de carga también va a variar con respecto a X porque usted como habíamos dicho estaba con una cinta transportadora acá y el material venía por acá arriba y caía directamente acá y se acopiaba en este sector primero y luego iba bajando para allá y se generó ese perfil ese perfil de carga leamos en algunas ocasiones áreas de cuerpo están sujetos a acciones de carga a qué área se refiere a esta área a la pequeña área que está en este en esta viga a esta pequeña área que está en esta viga a esta pequeña área que está en esta placa a esta pequeña área que está en la plataforma a esta pequeña área que hace referencia a la parte de abajo de una piscina por ejemplo yo tengo una piscina y quiero ver cuál va a ser el espesor que voy a tener que hacer de concreto ¿ya? y para poder resistir toda esta carga que va a estar sobre sobre este este fondo de piscina profesor pero es agua no más ojo no es tan solo agua no más a medida que yo vaya cargando con más con más con más con más agua abajo se generan presiones extremadamente altas entonces si quiero hacer una piscina de profundidad de cuatro metros oye voy a tener que tener una estructura de concreto muy muy resistente y por ende un bastante espesor para poder resistir toda esa carga ahora si voy a hacer una piscina de 50 centímetros bueno aquí recuerde que si usted piensa bajar a las profundidades del mar a medida que va generando mayor profundidad su cuerpo cada vez siente mayor presión y por lo mismo hay zonas del mar que todavía no han sido conocidas porque la presión que se encuentra allá han llegado algunos robots pero como a la mitad de lo que se espera encontrar una fundidad mucho mayor que hay en zona abismal hay animales que están en ese fondo no deja pasar ni la luz llega allá abajo entonces esa pequeña área recibe toda esta carga que está dada por viento por fluido por materiales granulares por una corriente por una caída de material y el acopio materiales granulares arroz un estanque arroz y ese arroz va a caer en un punto justamente en ese punto se va a agrandar arena un reloj de arena si usted ha vuelto un reloj de arena en el centro se empieza a acumular por ende ahí el vidrio en ese punto donde recibe mayor carga que hacia los costados entonces la intensidad la intensidad de cargas actúan en cada punto de la superficie del cuerpo y se define como una P P que es la presión tiene unidades por ejemplo en el sistema inglés de PCI que están asociadas a libras divididas pulgadas cuadradas y en el sistema internacional tenemos unidades de Pascal un Pascal es un Newton sobre un metro cuadrado un Pascal probablemente probablemente en ciencia en los materiales que ustedes tuvieron también le hablaron de un mega Pascal y eso es un Newton actuando sobre una superficie de un milímetro cuadrado o sea no se antes era un metro o sea que si yo dejo la carga de un Newton sobre un metro ni se va a sentir pero ahora si dejo ese mismo Newton pero actuando en un milímetro cuadrado si que estoy generando un impacto mucho mayor con lo mismo los materiales que ustedes veían por ejemplo de 520 megapascales 520 megapascales un 500 Newton sobre un milímetro cuadrado y para los que tengan duda megapascal es igual a un millón de pascales mega megapascal es una M mayúscula grande tiene que mantener esa M mayúscula porque no es lo mismo que una M minúscula no ¿qué hice? borré todo no quiero borrar todo ya seguimos entonces yo quiero cambiar esa presión por una fuerza y dice la función de la presión está dada por P igual a P de X ¿por qué P de X? porque recuerden que a medida que nosotros avanzábamos en el eje X a medida que nosotros avanzábamos en la viga a medida que nosotros avanzábamos en esta plataforma la presión iba variando ¿ok? pero ojo no varía con respecto a ahí no varía con respecto a ahí en nuestro caso en nuestro ejercicio no va a variar con respecto a ahí profesor en la naturaleza y en el día a día no es así no también varía y ahí tendríamos que hacer integrales dobles ¿ah? pero todavía no cuando usted decida continuar su estudio ¿ah? a lo mejor después va a querer estudiar una ingeniería una ingeniería asociada a minería a mecánica ahí ya tendrían que ver esto en 3D y con variación en los ejes ¿no? entonces si alguien estudió previamente y vio hasta integrales triples por ejemplo en un cálculo 3 la función de la presión está dada por P igual a P de X con la unidad de Pascal ¿ah? la unidad de Pascal ¿ah? la unidad de Pascal Newton dividido por metro cuadrado siendo la presión a lo largo del eje Y ¿ah? ¿qué está diciendo? que ese P de X cuando X igual a 0 es la misma presión aquí 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 en todo el largo del eje profesor y cuando P de X pero X igual a L bueno la presión aquí es igual que acá es igual acá 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 porque todo esto actúa en esta línea abajo en el término de nuestra viga ¿ah? de largo L entonces si multiplicamos la función de la presión nuestro P de X por el ancho de la viga ah profe ahí va a dejar por fin el ancho había dicho que iba a ser algo por el ancho porque hasta el momento no lo habíamos tomado en cuenta correcto recuerda que queremos cambiar algo entre 3D a 2D ¿ah? como lo vamos a cambiar al 2D ¿qué pasó con este ancho que desapareció? lo utilizamos acá entonces voy a obtener doble B y doble B va a estar dado por P de X multiplicado por A y A es el ancho total es A medio más A medio es A el ancho ¿ah? es el ancho de esto ¿qué unidad tengo? tengo la unidad de presión Newton dividido metro cuadrado y A es el ancho ancho A es una longitud por eso sí metro entonces la unidad que me queda es Newton metro Newton dividido metro Newton dividido metro y ese sería nuestro doble B de X que le dije al inicio que era la función de la intensidad de carga y ahí hemos logrado transformar algo que estaba en 3D al 2D y ahora podemos resolver resolvemos de la siguiente manera mi eje I que va a ser doble B y aquí esta es nuestra curva nuestra curva de intensidad de carga y a esta curva le voy a llamar doble B y doble B es doble B en función de X para X igual a 0 por ejemplo voy a tener 50 Newton metro y para L y para X igual a L aquí puedo tener 200 Newton metro ¿por qué? porque va variando no es una horizontal ¿profesor se podría dar una horizontal? claro que sí se podría dar una horizontal por ejemplo estoy analizando el fondo de una piscina y esa piscina va a tener agua y el agua no se va a generar esto el agua va a ser horizontal más que claro y ahí tendría obviamente una carga 100% rectangular pero no siempre es así no tenemos que prepararnos para los casos que no va a ser así y se puede generar entonces esta curva muchachos cuando ustedes vieron integrales le dijeron que la integral se usaba para calcular el área de una curva el área específicamente no es el área de una curva es el área bajo la curva entonces es esto eso vamos a calcular con una integración correcto si aplico una integración ¿ya? con un límite inferior y un límite superior con respecto a un eje por ejemplo aquí voy a hacer con respecto al eje x porque así voy a ir avanzando en mi curva voy desde x igual a 0 ah profesor es mi límite inferior correcto hasta avanzar y donde termina esta curva que justamente se da que termina donde termina la viga ah ese es mi límite superior l o re ¿no? ¿y qué va a ir acá adentro? acá adentro ¿ah? acá adentro tiene que ir entonces doble b de x ¿ah? profesor no lo logro entender mire cuando una de las formas para calcular una de las formas para calcular ¿ah? integrales hay diferentes métodos unos métodos sim sim son etc hay varias otras vamos generando pequeños rectángulos pequeños rectángulos y esos rectángulos los vamos a ir sumando pero imagínense que estos son muy muy ¿por qué no se cargan? espérame muy muy pequeños muy pequeños estos rectángulos muy pequeños muy pequeños muy pequeños ¿ah? muy pequeños ¿ah? son pequeños rectángulos entonces piense usted que tenga que estar ¿ah? sumando cada uno de estos triángulos ¿ah? que son miles millones miles de millones y que cada pequeño rectángulo tiene una carga un peso ¿ah? propio cada rectángulo yo tendría que sumar todos esos rectángulos tendría que hacer una sumatoria ¿ah? de cada de cada rectángulo ¿ah? de cada rectángulo sumar todos los rectángulos ¿ah? me volvería loco no terminaría no terminaría nunca ¿ah? entonces en primer lugar voy a decir ya si quiero sumar rectángulos ¿cuál es la mejor forma? ir sumando el área que me genera cada rectángulo entonces voy a hacer una suma de áreas ¿ah? una suma de áreas entonces tengo que tomar un rectángulo de estos que está acá que es el que dibujé y lo presento acá lo voy a agrandar para verlo aquí con un zoom más grande ¿ah? sería la base ¿cuál sería la base que tiene este rectángulo para poder empezar a hacer esta sumatoria profesor la base como ese rectángulo es tan pequeño se le llama que es una distancia infinitesimal muy muy pequeño y se describe como un dx porque estoy haciendo este trazado hacia el eje x tal como habíamos dicho acá cambiamos el 3d para el 2d y el x se mantuvo que es el largo de la viga durante el largo de la viga entonces ese va a ser mi base de cualquier rectángulo que yo voy a dejar ahí van a tener esa misma base esa misma base y la altura profesor bueno esta altura va a ser w pero w de x asociado a que si yo pregunto por x igual a 0 bueno voy a tener una cierta altura si pregunto por x igual a l medio voy a tener una cierta altura si pregunto por x igual a l voy a tener la altura máxima en este caso se pueden dar casos diferentes independiente de eso este va a ser la altura entonces si yo quería sumar áreas si yo quería sumar áreas bueno diré w de x que es la altura multiplicado por el diferencial de x y esto para no estar sumando los miles y millones y miles de millones de rectangulitos que van a ver yo digo mira cambie esa esa sumatoria y transfórmela ¿ya? transfórmela en una integral integral y dice que su integral da inicio en cero y termina en l y así usted va a poder medir el área bajo la curva ¿de qué curva profesor? de esta curva con respecto al eje x ¿cómo sabe que al respecto es eje x? ahí está desde cero hasta l ¿por qué de cero hasta l? no es porque la viga tenga ese largo sino más bien porque la curva comienza en el en cero y llega hasta l si esta curva hubiese sido solamente esto hasta l medio todo esto y esto no existiera acá arriba sería l medio porque hasta ahí llegué o quizá otro caso que la que la curva fuese desde l medio hasta l bueno en vez de cero sería l medio hasta l ¿ok? entonces así yo puedo sacar el área bajo la curva esto muchachos f disculpe wx por dx es el diferencial de fuerza es lo que aplico por cada rectángulo hacia abajo ¿ok? entonces para este tipo de ejercicio nosotros siempre tenemos que recordar dos ecuaciones nada más que dos ecuaciones ¿ok? y sería nuestra primera ecuación es para obtener ¿ok? para obtener ahí para obtener la fuerza resultante ¿ok? y para obtener la fuerza resultante yo tengo que hacer una sumatoria de fuerzas en I igual a la fuerza resultante que ando buscando profesor ¿qué fuerza resultante ando buscando? ando buscando una fuerza resultante para decir ojo toda esta curva toda esta área bajo la curva yo ya no voy a hablar de toda esta área bajo la curva sino que voy a hablar de una fuerza resultante que me aglomera todos estos rectángulos en solamente una fuerza para poder después realizar ejercicio y resolver por ejemplo ¿cuál es la reacción que tiene el punto A y cuál es la reacción que tiene el punto B ¿cuáles son las reacciones? ¿cuál debería tener mayor reacción? ¿quién está resistiendo mayor carga? ¿A o B? profesor como que la carga está más cercana a R a RB por ende RB está soportando mayor carga que RA pero eso lo tengo que descubrir en los diferentes tipos de ejercicios que voy a realizar pero eso tenemos que buscar y por lo mismo para encontrar RA y RB primero tengo que encontrar FR si encuentro FR ya tengo un paso más avanzado y tal como les dije en vez de una sumatoria en vez de una sumatoria yo voy a hacer una integral y esta integral va a ser una sumatoria más moderna más tecnológica de los diferentes rectángulos que generábamos acá ¿se recuerda que yo les dije mira aquí hay miles de rectángulos millones de miles de rectángulos bueno la integral se va a encargar de eso y se va a encargar desde el inicio de la curva hasta el final de la curva ¿dónde inicia esta curva? con respecto al eje aquí profesor en 0 ¿y dónde termina? profesor en L ¿cómo desarrollábamos el área de cada rectángulo? profesor era la altura W de X por la base de cada rectángulo de X y eso igual a la fuerza resultante profesor ¿por qué aquí dice que la fuerza resultante eso lo entiendo porque lo acaba de explicar ahí y lo entendí pero ¿por qué dice que es E igual al área? porque yo puedo optar de dos formas para obtener la fuerza resultante mediante la integral o sacar el área ¿de alguna? por ejemplo si me dice mire la carga que tiene acá usted es una carga rectangular ¿para qué voy a integrar? voy directamente a sacar el área bajo la curva y que sería el área de un rectángulo y si esa área del rectángulo me da 4000 bueno esas son 4000 N o 4000 libras lo que fuese ahora tal como les dije yo tengo que obtener RB y RA pero para poder calcular RA y RB yo tengo que saber dónde voy a ubicar FR y para poder ubicar FR voy a borrar acá para encontrar FR yo voy a buscar su distancia y la distancia la llamamos X raya eso tengo que ir buscando y voy a hacer todo lo ejercicio todo lo intento para encontrar X raya que es la ubicación de la fuerza resultante para un cuadrado ¿dónde está? en la mitad del cuadrado donde se intersionan las diagonales y en un rectángulo en la mitad donde se intersectan las diagonales y de esta curvatura ah no ahí tengo que hacer un trabajo previo y ese trabajo previo está asociado a desarrollar una sumatoria una sumatoria de momentos en el punto O igual al momento resultante y ese momento resultante es el momento que me genera ¿dónde está? ese momento resultante es el momento que me genera en el fondo 0 ese momento resultante es el momento que me genera la fuerza resultante la fuerza resultante que tengo acá pero recuerde si estoy haciendo suma de momentos necesito una fuerza y una distancia bueno ¿quién acompaña a esta fuerza resultante? profesor lo acompaña esa incógnita que andaba buscando que usted le llamó X raya FR si me posiciono en el punto O me genera momento correcto me genera un momento con respecto a esta distancia FR por X raya me genera ese momento ¿dónde está? ahora si me pusiese a resolver esta sumatoria de momentos tendría que aplicar tendría que aplicar la suma de cada rectángulo ¿ya? cada rectángulo recuerde cada rectángulo tiene un diferencial de fuerza que va hacia abajo como va hacia abajo genera momento ¿correcto? genera momento ese me genera momento si ese me genera momento si ese me genera momento si ¿no? porque tiene vectores que van hacia abajo ahí pasa muy cerca del punto pero no lo toca que un rectángulo ya tiene un ancho ahí esto sobre todo esto genera mucho más ¿no? ¿y cómo puedo medir entonces? mire me voy a deshacer de todo esto me voy a quedar con el último rectángulo que dibujé acá en el fondo ¿no? este recuerde que tiene una infinidad de muchos rectángulos más ¿cómo puedo hacer ese cálculo? bueno ese cálculo sería ese peso esa carga ese vector que va hacia abajo y ese vector que va hacia abajo puede ser el peso de este propio rectángulo ¿cuánto pesa ese rectángulo? ah usted dijo profesor delante que era doble bx por bx que era la altura por la base y eso lo multiplica por esta distancia ¿y esa distancia cuánto es? esa distancia va a ser x y va a ser exactamente esa misma x que está ahí entonces para poder solucionar eso usted dice aquí lo multiplico por una x y tendría x por doble bx por dx y en vez de esta sumatoria que me volvería loco estar sumando todos ¿ya? todos y cada uno de esos de esa infinidad de esa infinidad de ¿no? de rectángulos yo aplico la integral yo obviamente aplico la integral nuevamente la integral desde cero hasta l ¿ya? de x de x por doble b de x la voy a correr para el lado de esta por de x esto es momento es la suma de los momentos que me genera esto esto es la suma de los momentos que me genera cada uno de estos rectángulos y este es el resultado final fr por x pero eso usted está buscando si solamente bueno como fr está acá páselo dividiendo fr y ahí tiene resuelto este ejercicio tiene resuelto esta explicación y esto que está acá está aquí mire x raya es igual a la integral de un límite ¿ya? de análisis está dado por x ah ahí está x está dado por w ahí está w está dado por el diferencial de x aquí está el diferencial de x lo profe abajo no está dividido por la fuerza resultante está dividido por esa integral que está acá abajo quiere decir ojo mire ve ese integral y comparela con esta ¿cuál es la diferencia? a ver integral con l integral con l w de x w de x de diferencial de x diferencial es la misma y esto que está acá arriba es la fuerza resultante ahí está la fuerza resultante entonces ahí tiene la explicación de cómo de cómo logramos encontrar estas ecuaciones para encontrar la magnitud de la fuerza resultante en la ubicación ahora vamos a hacer un ejercicio para explicar obviamente con más detención todo esto este ejercicio que está aquí este ejercicio que está aquí ya lo hice en el paralelo a por lo mismo no lo voy a hacer acá porque así después usted ve el video el que voy a hacer acá va a hacer este que ayer no se lo hice y ellos van a ver este video y mañana vamos a hacer este ejercicio con todos y un ejercicio de un certamen ok ok entonces muchachos como les comenté existen dos formas para solucionar este tema primero la pregunta determine la fuerza resultante y la ubicación dada la carga distribuida ahí tengo mi carga distribuida entonces tengo que encontrar la fuerza resultante y la ubicación profesor viendo bien el ejercicio me doy cuenta de que mire esto es un triángulo no me cabe duda de eso le voy a decir que es un triángulo entonces se me va a dar la brillante idea yo podría sacar el área y decir que esa área es la fuerza resultante yo le voy a decir correcto lo puede hacer si saca el área si saca el área puede encontrar la fuerza resultante y el x raya bueno hay propiedades para los triángulos que dicen que el centroide el centroide visto desde el punto más bajo son dos tercios de la base y en este caso la base es 6 la base es 6 por ende sería 4 4 que 4 metros está en metros profesor o sea ya tiene la respuesta de este serían 4 metros correcto 4 metros profesor podría buscar el área si el área sería la base por la altura dividido 2 ¿cuál es la base? son 6 metros profesor ¿cuál es la altura? profesor son 100 son 100 newton metro newton metro y le dicen ojo ahí se equivocó rotundamente porque W de X dice que son 100 por X y si usted me pone 100 usted está asumiendo que está sacando a un metro de distancia a un metro de distancia la fuerza la intensidad de carga aquí serían 100 pero yo le estoy preguntando a 6 metros o sea estamos viendo este punto este punto es el que me interesa ese punto entonces ¿está mal eso profesor? correcto está mal no está bueno pero lo podemos solucionar vamos a decir vamos a decir entonces que voy a evaluar este punto sería 100 por 6 porque 6 metros es el largo de la viga y justamente es donde termina esta carga distribuida por ende en vez de esa X pongo 6 voy trabajando en el eje X sería 600 entonces aquí sería 600 newton metro metro con metro se eliminan y el resultado sería 6 por 600 3600 dividido 2 1800 newton respuesta 1800 1800 newton 1800 entonces profesor lo acaba de resolver sí está resuelto pero lo voy a hacer también usando la integral para que quedemos claro cómo se desarrolla en este ejercicio en caso de que fuese una integral o fuese específicamente una curva más compleja resolvamos este ejercicio ahora mediante una integración voy a seguir dejando este trabajo ¿cómo resolvemos esta integración? bueno voy a calcular la fuerza resultante ojo y tengo que llegar a estos mismos resultados la fuerza resultante la ecuación era la integral de un límite inferior a un límite superior dado por W de X por de X recuerde esa ecuación y reemplazo ¿cuál es mi límite inferior? su curva o en este caso está recta comienza en cero en X igual a cero y termina en y termina en 6 ¿cuál es su W de X? mi W de X 100 por X y su W de X o sea y su D de X en D de X es el que me dice con respecto a qué eje tengo que generar la integración y recuerde en esta asignatura estimada vamos a hacer curvas y resolución de integrales de fácil manera ¿no? aquí usted también puede usar su calculadora así que profesor mi calculadora de resoluciones integrales úsela profesor yo tengo el Wolfram ¿ya? que tiene la U y ahí resuelve mis integrales úselo no hay problema pero si no recuerde la integral de un límite inferior a un límite superior ¿cómo se resuelve? si fuese de X elevado a N que estas son las que vamos a ver nosotros lo más complejo que eso no hay coseno ni seno ni coseno ni identidades trigonométricas no tampoco logarítmicas no solamente esta quedaría como X elevado a N más 1 N más 1 mejor voy a trasero dividido por N más 1 y evalúo el límite superior y el límite inferior el límite superior positivo el límite inferior negativo porque se lo voy a restar al límite superior así se quedaría donde está X voy a dejar el límite superior me quedaría como límite superior me quedaría como el límite superior elevado a N más 1 dividido N más 1 menos el límite inferior de N más 1 dividido N más 1 entonces resuelvo eso primero para resolver eso diré ese 100 que está ahí en una constante lo dejo afuera y lo que tengo que resolver y lo que tengo que resolver va a ser X por DX la integral de X por DX desde 0 a 6 estimamos esa X tiene una N que N 1 no se ve no porque no es necesario ponerla pero para este ejercicio y que le quede claro cuál es su N N es igual a 1 N es igual a 1 vea el ejercicio en el otro paralelo ahí hicimos X igual a 0 por si se olvida vea esa parte del video no lo vea todo porque la primera parte es lo mismo que vimos hoy día pero ya en el ejercicio es diferente entonces ahora digo voy a usar lo que hice acá abajo entonces acá en vez de N en vez de N es 1 en vez del límite superior es 0 y acá sería 6 en vez de N en vez de N es 1 es 1 en vez del límite superior y en vez del límite superior es 0 y 6 en vez del límite superior y límite inferior aquí sería 6 aquí sería 0 en vez de N en vez de N en vez de N en vez de N aquí sería 1 1 1 1 recuerde que el 100 el 100 yo lo deje afuera o sea yo voy a tener 100 por lo que me de esta integral que está ahí lo estoy resolviendo abajo sería 6 6 elevado a 2 voy a usar la calculadora 6 elevado a 2 dividido 1 más 1 o sea 2 dividido 2 eso me da 18 menos todo esto todo esto me dio 18 0 elevado a 1 más 1 o sea elevado a 2 0 0 dividido por 2 0 o sea este 100 tiene que ir multiplicado por 18 entonces ahora sí que borro acá para dar mi resultado el veredicto final tendríamos que la fuerza resultante es 100 por 18 1 2 unidad Newton profesor profesor mire logró el mismo resultado ¿no? logró el mismo resultado haciendo el ejercicio desarrollando el ejercicio ¿ya? tanto como área o mediante integración ¿ya? y está bien teníamos que llegar a lo mismo claramente ¿ya? pero lo que me quedó duda ¿cómo buscamos el x raya? buscamos el x raya ¿qué problema tenemos? x raya va a ser la integral de un límite inferior o un límite superior o un límite superior de x por w dx por dx todo eso dividido por la fuerza resultante ya sabemos que la fuerza resultante es 1800 me lo dijo tanto por integral como por área ¿no? y ahora para no estar utilizando a cada rato obviamente en 1800 voy a solucionar la parte de arriba primero ¿ya? la parte de arriba sería la integral desde 0 a 6 ¿yo uso otra vez de 0 a 6? obvio si no ha cambiado ¿ya? esta carga distribuida sigue siendo una carga distribuida desde x igual a 0 hasta l en este caso l es igual a 6 x por w de x que sería 100 por x de x la integral la integral de 100 por x cuadrado de x ¿no? resuelvo esto profesor ¿ese 100 lo puede dejar afuera? ah correcto puedo dejar este 100 afuera porque es una constante y hago este cambio obviamente ahí 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 está 100 por la integral profesor faltan los límites de integración ahí está bueno resuelvo entonces 100 dejo en un paréntesis sería x elevado a 3 ¿por qué a 3 profesor? porque recuerde n más 1 y dividido por n más 1 sabemos que n es igual a 2 mire ahí ese 2 x por x x elevado a 2 evaluado en los límites de integración de 0 y 6 recuerde que el resultado que nos de tenemos que dividirlo por fr tendríamos aquí 100 en vez de x usamos 6 el límite superior elevado a 3 dividido 3 menos límite inferior 0 elevado a 3 dividido 3 acá muchachos de inmediato sabemos que esto es 0 y por el otro lado diría 6 elevado a 3 6 elevado a 3 216 216 multiplicado por 100 y dividido por 3 me da 7200 ¿ya? entonces el resultado es 7200 pero ojo que es el resultado de la parte de arriba eso tiene que ir dividido por la fuerza resultante y la fuerza resultante son los 1800 newton recuerde que acá arriba me va a quedar newton metro y aquí me va a quedar newton ¿por qué newton metro? porque esto estaba en newton dividido metro este de x es metro y esta x es metro ese metro se va con ese metro me queda newton metro por lo mismo como le digo ahí queda newton metro por si no me creía ahora se lo demostré que sí es así o sea 7200 dividido por 1800 eso 7200 dividido por 1800 eso a mí me da 4 espero que a usted también le dé 4 y por ende tengo el resultado aquí de 4 metros con eso mire ahí ahí lo mismo perfecto quedó el ejercicio quedó muy bien el ejercicio profesor ¿qué pasa si este ejercicio cómo lo preguntaría usted? por ejemplo yo te preguntaría indíqueme indíqueme la reacción la reacción en RA NRA y NRB ¿cuál es la reacción NRA y cuál es la reacción NRB ¿van a ser iguales? no lo sé profesor bueno averíguelo ¿cómo lo averigua? resolviendo esto ¿cómo lo resuelve? primero conociendo ya la fuerza resultante y sabiendo dónde está ubicada usted va a decir mire la fuerza resultante está acá esta fuerza resultante que es de 1800 N y está ubicada a 4 metros entonces ¿cómo resolvíamos esto? profesor lo más sencillo sumatoria de momento en el punto A igual a 0 que tengo tengo 1800 N por los 4 metros menos RB y RB está por 6 metros no se le vaya a olvidar esos 6 metros porque si no le queda un desastre ¿no? despeje RB sería 1800 por 4 metros y ese 6 pasa dividiendo dividido 6 profesor RB son 1200 N RB tiene que ser mayor que RA profesor no lo tengo claro y prefiero resolverlo resuélvalo sumatoria de fuerza en I igual a 0 que tendríamos RA menos 1800 N más RB ya conocido igual a 0 despejo RA sería 1800 menos 1200 RA 1800 menos 1200 600 N ahí tiene la respuesta de las reacciones en el soporte A y en el soporte B ahí tiene un ejercicio entonces busque y revise el video que realicé con sus compañeros del otro paralelo y ahí un ejercicio sea